Música 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 No, 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 no vamos a morir nada Ya le hicimos, ya le hicimos Que pedo Ah, me sé que me iban a matar Vale, mierda No, ya no pueden matar aquí Ahora sí, Borbin, Borbin Por fin Y te mata Son cuatro Son cuatro parvadeos ¿Quién se murió aquí? ¿Quién se murió? Yo, me morí ¿Por qué? Me maté el elevador ¿Esa más de qué? Si tú quedas vivo, ya agarra el arco Y el papel ¿Me puedo pasar? Si Ah, ¿ya llegaste abajo? Si ¿Tienen el código? ¿Cuál es el código? Diles que si ellos tienen el código No va, uno, uno, uno Dos, 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 tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Sí, sí, lo tienen Tienen que Vientos No te olvides del papel ¿El papel? El papel que está arriba de él está un tío. ¡Uy! Ahí lo tengo. ¿Hay algo aquí aparte de esto? Sí, un papel para la misión. ¿Dónde está? No lo veo. No te lo pongas, te dije. ¿Dónde está? No lo veo. Acuérdate del vídeo. ¿No viste el vídeo de los tortillas? No. Entrando, viendo, o sea, como bajaste al lado derecho, la pared, hay como un estante que tienes que subir. Ah, ya, pero la hacían recibidas ya. Ahora se tiene que acabar la partida. ¿Me salgo de aquí? ¿Se quiere subir? Bien, tú. Ya, tenemos el arco, cabrón.